Y seguimos con información del área metropolitana porque más de 20 emprendedores florideños exponen sus productos en la Feria Orgullosamente Colombianos. A través del arte, la comida, la bisutería, las artesanías y otras propuestas creativas buscan dar a conocer sus iniciativas y abrirse un espacio en el mercado local y nacional. Recorrer por estos días la terraza 360 del Centro Comercial La Florida se convierte en un encuentro con la creatividad, la innovación y el emprendimiento de quienes en medio de la pandemia lograron fortalecer y crear nuevas iniciativas. Somos un lugar mágico encargado de realizar pequeñas composiciones con plantas vivas para llevar a sus hogares vida y naturaleza. Aquí se puede degustar también una variedad de cafés orgánicos con novedosas preparaciones realizadas por jóvenes que encuentran en sus conocimientos una nueva forma de promover el consumo de esta bebida nacional. Nosotros lo que buscamos como Café Vivencias es culturizar a las personas sobre el consumo de café de origen. ¿Qué quiere decir eso? Que el consumidor pueda ver en la etiqueta dónde se cultiva el producto, quién es el caficultor, la variedad, las notas, unos datos específicos que todo cliente merece saber. Lo que nos diferencia es que es un café que es ya catado, entonces es un café con una puntuación, todos nuestros cafés tienen un puntaje mínimo de 85 puntos, es un café de muy alta calidad, es 100% orgánico y adicional tiene un proceso que se llama el Honey Process, que es un tipo añajamiento en la propia miel del café, en el musílago y se hace pues para alcanzar las notas deseadas, es muy rico, entonces no es un café fuerte, es un café suave, pero con notas muy ricas. La exquisitez de las manualidades y lo artesanal ofrecen una variedad de opciones a quienes desean adquirir productos novedosos. Los platos son sembrables siempre con la aspiración y con la fe de que tengamos unas cuantas planticas de frutas, de verduras y de hortalizas. Hasta el 6 de agosto se podrá disfrutar esta muestra que a lo largo de su recorrido lo hará sentirse orgullosamente colombiano.